Puede ser de mucha utilidad y que la máquina, por lo menos hasta ahora, no lo puede sustituir. Voy a poner un ejemplo muy simple. Todos saben que el sulfuro de plata es la argentita, que en realidad su nombre correcto es Acantita. La argentita, que fue el nombre original porque tenía forma cúbica, cuando se pensaba que ese era el nombre correcto, solamente existe en algunos lugares muy especiales por condiciones muy particulares. La argentita, cuando baja la temperatura, se convierte en Acantita. Es el mismo sulfuro de plata, pero pasa de cúbico a monoclínico. Y entonces se le reconoce en el microscopio por las marcas tan hermosas que puede presentar. Cuando está cristalizado, porque hay la cantita que está prácticamente laminar, arterrosa, que no se ve muy bien en ningún lugar. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque si una persona está trabajando en un yacimiento polimetálico, como dice José, el paraíso, y tiene valores de plata referidos al sulfuro de plata, es muy diferente su futuro, si ese mineral fue argentita o nunca fue argentita. La cantita monoclínica nació monoclínica. La argentita nace cúbica y se convierte en monoclínica. Pero, cuando yo encuentro el mineral solamente en forma química, es decir, solamente desde el punto de vista químico, no me dice más. Si yo entro al problema mineralógicamente, puedo decirle a la persona que tiene comida, su proyección de este mineral hacia la profundidad es positiva o negativa. Porque si es el mineral a cantita, que es el monoclínico y baja temperatura, es secundario y entonces no va a profundizar mucho. Si es argentita, primaria, sí puede profundizar mucho. ¿Algún robot algún día llegará a esto? Por favor. ¿Muchas veces? Tiene una pregunta que queda, pero un poquito bueno. Dígame, con el doctor Cán de Comercio recordó que usted varias películas de ciencia ficción que nos dejan a nosotros pensando. Una película de ciencia ficción de cómo la máquina puede dominar al hombre en el futuro y nos dejan un sentimiento amargo. Pero sobre todo tiene que prevalecer por la inteligencia humana porque las decisiones no se pueden cuantificar al punto que las puede cuantificar el cerebro humano. Bueno, felizmente en las películas siempre los humanos ganamos. Hay el caso de que, por ejemplo, ya las plantas de explotación no pueden trabajar si no hay analizador en línea. Y ayer en este tema de explotamín se presentaban dos tipos de analizadores. Uno es el cubier que ha conocido y otro es el termoficial que ahora está instalándolo en todas las plantas grandes del cobre. Ya entendimos por qué el termoficial es un cubier local colocado en un relado y que a través de un sensor de reino sudano manda su análisis hacia la sala de control. En cambio, el cubier tiene que bombear la pulpa hacia una zona que le llaman multipensor. Ahí hace el análisis del equipo y envía recién a sala de control. Entonces la diferencia entre uno y otro son las bombas. Pero ¿quién calibra el cubier? El cubier lo calibra, cualquiera de ellos. Cualquiera de las personas. Y como decíamos la mañana. ¿Y quién es el que mejor calibra el cubier o un termoficial? El que sabe la microscopía. El que trabaja caracterizando los reales. Y finalmente, alguna vez hicimos un concurso con Autotec y quién calibraba mejor el cubier. Era un concentrado de tomo. Por un lado, porque operábamos la planta y por otro lado, los dueños del equipo. El paquete estadístico era, me acuerdo, el Autohal. Un equipo, un paquete que hace regresiones como uno quiere. Saca las situaciones que uno quiere. Y al final ellos llegaban a producir una ecuación con todos los parámetros por encima de efectos, pero el concentrado de tomo le salía más de 120%. Mejor. Entonces, ellos se dieron cuenta que tampoco podían pegarse mucho a su paquete estadístico para terminar. Y nos han demostrado que los equipos necesitan de personas que los hagan funcionar. Y nos han demostrado que los otros no pueden trabajar. Y nos han demostrado que los otros no pueden poder hacer. Pero tenemos que ser conscientes que, como vamos a pensar que somos, debemos tener el control. Y de hecho se da, y hay las menciones que ha hecho José Manzanero, pero de que hay laboratorios, ahora que funcionan robóticamente, los hay. Por ejemplo, el que está en Safford, Arizona, que lo inició FedLogic, que ahora es propiedad de Freeper McMurran, es un laboratorio robotizado que hace pruebas, centenares de análisis de rayos X y de NIR por día. Y ahí solamente trabajan tres personas. El portero que abre la puerta y prende las luces, el gerente que es un polaco que es sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, y una especialista en rayos X que salió de las canteras de Cerro Verde, que es Patricia Infantas, que hoy está entre las cinco top rayosequeras del mundo. Pero que su trabajo era, cuando se prendía una luz roja, poderla darle como un clic. Pero hacer eso no lo va a hacer un australopithecus, ni un proponsul, ni un piratantropus erectus. Lo va a hacer un homo sapiens sapiens. Así que, y la evolución seguro nos llevará a un homo sapiens sapiens sapiens, y no creo que, mientras hagamos nosotros las películas, se debería ver también los robotos, que sea lo que sí. Asimismo, una decisión con muchos parámetros cualitativos, no lo va a tomar nunca un citriptus, lo tendría que tomar siempre un homo sapiens. Muy bien, como entendemos todos, los tiempos son muy cortos para temas tan grandes, la sabiduría en cada uno de los panelistas también transciende el tiempo que tenemos, pero siempre tenemos que estudiar. Esto es un hasta pronto, estoy completamente seguro que otro evento de esta bien magnitud, de esta desnaturaleza, vamos a poder contar con una experiencia y conocimiento de los panelistas que estamos presentes, para los cuales pido un fuerte aplauso. Gracias.